Baby, ¿Usted tiene una relación amorosa de noviazgo con Ricky? Eh... ¿Sí? Ronald, ¿Me voy a permitir irme al lado de Ricky y le pido disculpas? Porque creo que hay alguien quien hace mucho tiene cosas que decir Ricky Baby, acaba de tener el valor de confirmar que tiene un noviazgo Que ustedes han retomado su relación amorosa Ricky, usted es un caballero, es un gladiador también muy querido Y no creo que le mienta al país ni haga quedar mal a esta competidora Ahora, usted diga su verdad, lo que usted quiera decir, dígalo ahora Sí, la verdad que sí, tenía una relación con ella Pero creo que me duele que le afecte mucho a ella Porque es una buena competidora Y que se manosee mucho su nombre En especial que digan que yo la protejo Y todo eso Y sí